...que le gusta tanto a ustedes y ahí en sus hogares siéntense a disfrutar de nuestros panelistas de la tarde de hoy. Tenemos unos tópicos sumamente interesantes y yo como siempre les digo que a través de las redes sociales pueden poner sus comentarios porque yo siempre me tomo la osadía y el atrevimiento de leerlos. No importa cuál sea, sí le voy a decir que tienen que ser un poquito cuidadosos para podérselo leer en el aire, ¿verdad que sí, Mario? Claro, 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 no se puede leer todo. No, no, todo no. Hay que filtrar. Hay que filtrar. Señores, los tópicos están sumamente interesantes. Sí. Muy bello ese vestido. Te gusta, Mario. Parece una muñeca de Disney. Parece una novia. Sí, de verdad. Una novia parece. Una novia. Sí, de Disney. Como una novia. De verdad que sí. ¿Una novia? Las novias siempre están bellas, hermosas. Ah, claro, dijo novia. No hay aclararlo. Muchísimas gracias. Aquí me tienen un cariño especial, Manolo. Eres mío, 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 mío de lo mío. Señores, vamos a iniciar presentando a nuestros invitados de la tarde de hoy. Ella es una mujer espectacular, una mujer al borde, una mujer que nos filtra, que dice las cosas tal y cual son. Ya es parte de la familia, nos ha visitado anteriormente. Muy querida por todos nosotros. Ella es Carmen de Veras, para quien pido un fuerte aplauso. Que se sienta. Ahí está. Mira ahí el rostro. El verdadero rostro de la televisión dominicana. ¿Cómo que no? Pero mira ahí, hija. Mira, dámelo un culo a suave, que ella lo aguanta. Ella lo aguanta. ¿Cuánto que son? 44. Mira qué orgullo. Son 44. Claro, mi amor, así sí. No digo yo con ese rostro, decirlo con ese orgullo, que son 44. Bueno, nosotros continuamos también presentando una mujer, ya sí, de la familia. Esta se quedó aquí con nosotros porque sí. O sea, literalmente una mujer sumamente encantadora. Sumamente encantadora y muy querida por todos nosotros. Está aquí la bellísima Liz Soto. Un fuerte aplauso para Liz. Que se sienta, que se sienta. Mi compañero, señores. O sea, uno de mis compañeros, el galán. El verdadero galán de la televisión. Un rostro espectacular. Un talento y un carisma único. Manolo Zuna. Y que hace dos meses estamos diciendo que está soltero. Tres meses. Y queremos ver una reacción. Él no se el público. Ay, pero yo puedo hacerla. Que no, está soltero. Soltero y sin compromiso. No es que le estamos buscando pareja, pero bueno. Eh, no. Un aplauso para Mario Pequero de Vale por Tres. Mario Pequero de Vale por Tres. Y está con nosotros alguien muy querido, muy querido, muy querido, muy querido. Espectacular. Muy querido Enagua. Muy querido Enagua y aquí. Ah. No, baby. A él, ok. Que estoy aquí, desde adelante. Bien, bien. Vamos a darle un fuerte aplauso, señores, a Carlitos Huey que está con nosotros. Que se sienta un fuerte, un fuerte, un fuerte, fuerte el aplauso para Carlitos Huey. Mi amigo, el más objetivo de todos. Siempre muy objetivo y machista, sobre todo. Aquí está Enagua con nosotros. Un aplauso para Enagua. La gente va a creer que es verdad que yo soy machista. Es que eso es lo que tú haces. Pero parece que es una novia. ¿Cómo? Pero es que, ¿cuáles son las características de una novia, señores? Mírala ahí. ¿Cómo? Mírala ahí. Va a ser que el mando no te lo explique. Señores, y por supuesto, alguien que no puede faltar en este segmento es nuestro queridísimo compañero, el papá de esto. Lo voy a decir de esto para no decir lo otro. El papá de esto. El papá de esto. Manolo Zuna. Ahí está con nosotros. Tú puedes decirlo, Manolo. ¿Cómo es que dicen? El papá de esta. No, no, no. El papá de esta. Estamos aquí muy temprano. No, no, no. Ah, está muy temprano. Hay que hacer un programa con Nancy para poder decirlo. No, yo. Bueno, señores, vamos a iniciar con los tópicos. Ustedes ya han estado aquí anteriormente. Saben cómo es la mecánica de este segmento. Yo voy a decir el tópico. Usted me dice si está bien o mal. ¿Opina por qué? Y nos vamos a ir a un debate levemente con también el público que a través de las redes sociales vale por tres. Mario me va a ayudar a ver a Mario. Claro que sí, claro que sí. Yo voy a chequear las redes sociales. Preguntan a las redes sociales que por qué no salieron abrazadas en la foto. No entiendo. ¿Qué cosa? No entiendo. ¿En cuál foto? ¿Por qué hicieron un collage? No podían salir abrazadas. ¿Quién nos vieron? Yo no fui, yo quiero. No, la última foto que subieron. Vamos, vamos, arrancamos. Bueno, cuando la voy a digo yo quiero, yo quiero. Nuria y Alicia. Yo quiero, yo quiero. Algo así. Es que yo no sé de qué nada. Por ahí va, por ahí va. Nuestro primer tópico de la tarde de hoy es el siguiente. ¿Está bien o mal darle una segunda oportunidad a tu pareja si te fue infiel? Carmen. Diach. Voy contigo, Carmen. Arranca tú, Carmen. Sin pelitos en la lengua por lo que te caracteriza. Exacto, pero bien o mal el darle el chance, el bien de dárselo o el mal de no dárselo. Si según tú estás bien o estás mal, darle el chance. Darle la segunda oportunidad a mal. ¿Está mal por qué? Muy mal. ¿Por qué? Porque el que la hace una, mi amor, la hace dos, tres, cuatro, cinco, es algo repetitivo. Y el perdón, señora, ¿y dónde está el perdón? El perdón es después que ella te lo hizo, tú lo perdonas. Pero eso no quiere decir que tenga que volver con él. Y entonces a la otra tú le dices, mira, mi amor, es todo tuyo. Te liberas tú, pero ¿y él qué sé? Yo me libero. Claro, mi amor, porque acá no puede ser. O sea, Carmen, tú dices que no importa si tienes una pareja de 20, 25 años, tienes una familia establecida, un hogar, y por una infidelidad tú echarías todo eso por la boda. ¡Yachi, qué pregunta! Sí, porque él lo echó primero, mi amor, por la boda. Ay, no, y es una respuesta. No, no, no. Álvaro, oye, no es por nada, ¿eh? Pero él lo echó primero, ¿verdad que sí? Claro. Voy contigo, Mario, ¿está bien o está mal? Depende. ¿De qué depende? Depende, depende de las circunstancias en las que se dio, la relación en que está. O sea, hay momentos donde la relación se debilita y una infidelidad puede hasta revivir una relación. ¡Ay, Mario! Espérate, 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 espérate. Espérate, Karen, Karen, la que te es infiel es la mujer. No eres que tú eres infiel. Ahora responde la pregunta. Exacto. Es si tu pareja te es infiel. Si me soy infiel, no. Pues no, está mal. ¡Ah! No eres no la oportunidad. Sí, mi amor. ¿Me estás entendiendo el punto? Ahí tú no lo perdonarías. No, tú sabes lo que pasa, es que uno puede... Es que todo depende, todo depende, todo depende de las circunstancias, pero... Hace mucho sentido lo que dicen. Mario, piénsalo bien que estás respondiendo. Realmente, Mario, no vas a perdonar una infidelidad. O sea, piénsalo bien a ti, Mario. Para mí es más fácil pedir perdón que perdonar. ¡Ah, él lo dijo todo ahí! Para mí es más fácil pedir perdón que perdonar. Si yo me veo en la posición de perdonar algo, yo lo hago peor para tener que pedir perdón. ¿Viste? Oye. O sea, que tú no lo perdonarías. Carlitos, ¿perdonarías tú una infidelidad? ¿Está bien o está bien? Buenas tardes, buenas tardes. Dale un segundo chance a tu pareja. Mujer dominicana. ¡Ay! ¡Ay! Manolo Sardes. No, no, no. Agüero Sardes es el cuerpo. Mujer dominicana. Perdón a ese hombre. Fue un desliz que tuvo. No seas así. Mira cómo anda ese hombre cogiendo lucha en la calle. No te lleves de ella. Yo no tuve nada que ver. No te lleves de ella. Te preguntaron que si tú perdonarías una infidelidad. Ese es el chin. Ese es el chin. Ese es el chin que yo también me te voy a dar un chance porque si ella mola y de todo. Porque si yo que estoy defendiendo el otro lado, tengo que ponerme en medio, ¿verdad? Es que se supone que el que ama no es infiel. No, y perdona también. Sí, está bien. Seguimos perdonando. Sí, pero que antes de llegar al perdón hay algo que hiciste mal. No, claro. Entonces, a eso me refiero. Claro, por eso es que el hombre tiene que revisarse porque por algo sucedió. Puedo ver que hubo un fallo interno. Hubo un fallo interno. Se apagó la llama. Salió, picó. Y si se apagó la llama. Se arrepintió y volvió. Ok, y si se apagó la llama, ¿por qué mejor no terminas esa relación e inicias otra? Y tiene que ser infiel. Es que se apagó la llama cuando tú tomas la decisión de que sí, pero mientras tanto no. Porque tú vuelves porque tú amas. Lo que pasa es que ustedes para muchas cosas son cobardes y para otras cosas son hombrecitos. No, yo soy cobarde. A veces uno tiene que picar en la calle para saber el filete que uno tiene en la casa. Ay, Mario. Mario. A veces uno tiene que comerse un chini. Para saber, recordarte que tú tienes un filete. Oye, pero mira. Felicidades, Mario. Pero mira, bocito de Hitler está cortante hoy. Y ese bozo. Lo grande del corazón es que el hombre, en todo caso, es carnal. Y él tiene un punto en eso. La mujer no. La mujer se enamora. ¿Por qué por el oído primero? Entonces, después que ya está eso, ese oído ahí, esa oreja caliente. Ya está en punto. Mira, mi corazón. Tú eres tan veterana que tú no coges cotorra. Tú no coges esa. Voy contigo, Liz. ¿Está bien o está mal que una mujer, ya vamos a ver en tu caso, tu opinión personal, le dé una segunda oportunidad a su pareja luego de ser la infiel? Bueno, de repente no personal. De repente no. Es que yo quiero que yo la personal. Dí que me quite. Sí, sí. Yo creo que sí. Sí. Se le da una oportunidad. ¿Por qué, Liz? Se le da una. ¿Por el perdón? Por el perdón. Dependiendo de la actitud que tenga ese hombre, una vez haya cometido ese error, porque vale resaltar que es un error, que no es que lo estoy aplaudiendo, que no es que te estoy dando permiso. Ojo. Claro. Sí. Sí ya sucedió. Dependiendo de la actitud de ese hombre que viene con la intención de regresar, de ser perdonado bajo las condiciones que sean o la forma en como él lo tome, entiendo que sí. O sea, que más que decir que sí al perdón de la infidelidad, le digo que sí a la actitud de ese hombre después de que fue infiel. Un aplauso para Liz, señor. Yo me perdí, pero vamos a aplaudirla. Ahora bien, ahora bien. Me perdí tu respuesta, pero bien. Liz, la pregunta es la siguiente. ¿Tú puedes perdonar a tu pareja y no volver con él? Sencillo. No, porque, perdón, perdón. No, no, no. La pregunta. No, porque ese perdón del que tú hablas, te perdonas tú. Te liberas de sentir un sufrimiento. No lo estás perdonando a él. Pero estamos hablando de chance. A eso me refiero. Que está bien. Que está bien con esas condiciones que te di. Está bien. Más que por decir que sí, por las cualidades y la forma en cómo regresa ese hombre. O sea, a pedir, a pedir ese, no, he estado muy clara. A pedir ese chance. ¿Qué va después del perdón? ¿Sabes lo que yo le tengo miedo a eso? Que cuando vuelven arrepentidos y tú le das el segundo chance, lo logran. No, perdón. Por un tiempo. Hasta me voy a parar, aunque no se note. Pero ya estoy parada. Párate, Liz. Párate, Liz. No, no. Párate, Liz. Ya, ya, ya. Ya se paró. Ya, ya, ya. Un chiste viejo. No, porque estamos hablando de ese primer chance, no del segundo. Sí, pero siempre pasa. Es que los hombres somos seres débiles. Pero con el mismo varón, un segundo chance. Y esa es otra pregunta, amores. Ese es otro tópico, como tú dices. Tiene que ser perdón y chance a la vez, para que se dé la vaina bien. Perdón y chance a la vez. Ok. Chance a lo. Voy contigo, Nahguero. ¿Tú perdonarías, le darías un segundo chance a tu esposa que te sea infiel? Lo primero es que cada ser humano debe valorar el aspecto real de la situación. Si un hombre es capaz de amar y engañar al mismo tiempo, la mujer tiene que pensar en algo muy importante. Valora lo que está haciendo dos cosas al mismo tiempo. Que no es fácil. Muy bien. Pablo Coelho, mi amor. No es fácil. Sale de su cuerpo, Pablo Coelho. Además. Pero el abuelo no tiene mamacita. No, hay que ver también de la manera que el hombre asume que falló. Porque cuando el hombre dice, sí, está bien, te engañé, pero pensé en ti en el momento. Eso hay que valorarlo. Eso hay que valorarlo. Eso es un descarado. Pero mírame el favor, muchacho. Ah, ¿y qué hizo el hombre? Se buscó una más fea que la esposa. ¿La valoró? La valoró, ¿no? La valoró. Nada más. Nahguero, la pregunta es si tú perdonarías una infidelidad de tu mujer. Yo te lo voy a decir, claro. La mujer que me es infiel a mí, a este que está aquí, y yo me entero, hago todo lo que haría un hombre de la talla mía. ¿Qué haría? Me mudo el barrio. Yo no voy a dejar a la mamía. Claro que te tienes que tomar. Me mudo por el carrizo. Entonces, cuando se refiere a la mujer, tienen que darme chance. Tienen que perdonarlos. Ustedes están dando cuenta. Pero ustedes no pueden. Donde quiera que me entere, me mudo, pero no la dejo. No la dejan, no la dejan, ¿eh? ¿Tú estás yendo? Ay, ¿con quién voy a dormir y la dejo? Ay, ¿qué? ¡Fuerte! Egoísta. Es muy bueno que no te dicen, déjala que te engañó. Pues ven, tú vas a dormir conmigo. Ah, es verdad. Ay, yo solo y tú duermes en algún país. No. No, pero mire, eso está chévere. Me gustó. Sí, me gustó. Voy contigo, Manolo Zuna. ¿Tú perdonarías a tu esposa? Sí, yo sí. Personalmente a ti. Te hago esta pregunta. ¿Usted perdonaría una infidelidad más? Ay. Oigo, hay besos para mordiarte. Ay. Yo quiero, como a veces no nos da tiempo, recordarle que mi camisa es de Forever 21. Wow, y una camisa. Y está en Megacentro. ¡Qué linda camisa! Megacentro por el 21, porque ahorita lo tenemos que decir. Oye, por el 21, Megacentro. Ahí en Megacentro encuentras esta camisa. Por el 21. Bien, ¿qué pasa con el perdón? Ajá, ok. A quien tú le advierte que lo puedes perdonar, comete el delito porque sabe que va a venir un perdón. Ya. Gracias. Ya. Tú oíte. Pasa eso. Por favor, tuite en esa frase. Tuite en eso. ¡Qué maldita frase! Perdón, perdón. No la puedo volver a... Yo no me acuerdo lo que dije. Yo no recuerdo lo que dije. Yo te lo recuerdo. Pero me salió de un tiro. Que al que tú le adviertes que lo puedes perdonar o le puedes dar el chance, comete el error. Pero no está advertido porque estamos hablando una vez cometido, ¿no? Pero si comenzamos desde aquí a decir te perdono, te perdono. Ya tú estás viviendo. Te embromate, te embromate. Dándole entendí a la persona que lo puede hacer. Te embromate. Porque tú le vas a decir. Pero bien, vamos a poner una cosa. Habría que ver las condicionantes. Ok. Porque a veces hay situaciones que resultan atenuantes en una situación que pueda plantearse. Ok. Si quizás el tipo con el que ella tuvo me sirve de garante. Claro. Uno dice, concho. ¿Cómo así? Él viene, garante solidario, y me dice, la tipa está como tú me la dejaste. No, Manolo. Bueno. Vuelve en condiciones. Pero mira que lo que pasa, yo no confío en los hombres. Te voy a explicar por qué. ¿Por qué, Manolo? Si un hombre es infiel a una mujer, hasta llora, se lamenta, y él mismo reflexiona. Y no es angurrioso, pero mira que lo que pasa. El hombre que sabe que te está quitando una mujer es mala fe. Iquilea. 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 Ese término se está poniendo jugando. Y entonces, ese es el miedo. Entonces, si tú dices, por ejemplo, Kaku, en el cinco, te salen el ocho. Te salen el ocho. Te quitan las emisoras donde estaban. Ya no están en el mismo sitio. Entonces, Manolo. Entonces, tú, ¿qué da lo que te hago? Es el peligro. Entonces, yo entiendo. Yo, por ejemplo, aceptaría con toda la humildad del mundo que me perdonen una infidelidad. Yo lo aceptaría. Ah, tú lo haces humildad. Yo lo aceptaría con humildad. Y al revés, te sacrificas, te sacrificas. Mira cómo soy yo, ¿eh? Manolo. O sea, ese es mi nivel de nobleza. Wow. Yo, con humildad, aceptaría que me perdonen una, dos, y hasta diez infidelidades. Yo lo aceptaría que me la perdonen. Manolo, al revés, al revés. ¿Eh? Ahora. Al revés duele mucho. Ok. Porque el hombre es angurioso. Ay, lo... Ah. El otro va a querer imponer su marca. Ah, ok. Y de allá para acá viene esa mujer que tú dices, que ella misma dice, ya no es lo mismo. Ay. Como. Y ese es el tintineo. Además, el riesgo que implica tú, perdón, ese tipo de cosas, ¿cuál es el riesgo? Primero, usted tiene que comerse en algo, usted tiene que mudar. Tiene que cambiar tu usuario de las redes. El cuchicheo no es fácil, ¿eh? El cuchicheo. Ya tú no puedes poder ya seguirte llamando y que el duro del batey. Ay, 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 ay. Duro cero tres en integral. No. Tiene que llamarte el débil. El débil. El débil. El débil. El coronado. El coronado. El débil. El que echó para atrás. Ok, ok. No es fácil. Entonces tú. Si no existiera la red y no perdonara. Pero las redes son el diablo comiéndote. Tú no fuiste que perdonarte a Kikia. Mira. Eso te... Hasta la tumba te persigue. La vida entera te persigue. Tengo un par de comentarios. Para la gente que está haciendo los comentarios ahí en Vale por 3 RD. Mario, léeme alguno. Tengo un par de comentarios de hombres dolidos. Oye, bien. Cuenta, cuenta. Son los hombres que están comentando aquí. Mira, dice Abel, el real de RD. Sí, hay que darle otra oportunidad. Ama a esa persona y olvida. Y luego comentó. Si ella me lo dice, yo la perdono. Pero si me doy cuenta por otro lado, no la perdono. No, pero es lo que está buscando información. Y está enfocado. Es lo que quiere la primis. Carlos R0510. Pienso que un hombre o una mujer que solo se encargó de portarse bien. Él dice que no lo aceptaría. Eso está bien. ¿Alguno más que quiera? Esos dos fueron los mejores porque todo lo otro era sobre ti y tú sabes. Ah, ok. No, pues está bien. Yo tengo que decir para que cerremos este tópico que hay dos cosas muy diferentes. La primera es una infidelidad. Y la segunda, un hombre infiel. Un hombre infiel es el que puede tener la mejor mujer del mundo. Y aún así nunca va a dejar de cometer infidelidades. Una infidelidad es después de tener 20 años con su pareja. Por un desliz llegó a cometer un error. Y eso es lo que se puede llevar a colección y discutirse y ver si se puede perder. ¿Viste? ¿Viste que entendiste? Karen, ¿qué he dicho? ¿Viste que me comprendiste? ¿Tú conoces a Uviera Soriano? ¿Tú la conoces? ¿Por qué? Porque ella dice, la bella Karen perdonaría una infidelidad. Ay, no. Ella lo dice como muy segura. Pues no me conoce porque yo he hecho. Ok, ok. Ok, ok. Vamos con un aplauso, señores, para nuestro panelista. Que está muy bien. Estamos muy balanceados en los comentarios. Vamos con nuestro segundo.